¡Suscríbete al canal! Para hacer este video acerca de las películas más esperadas del 2018 Algunos contestaron, algunos no me contestaron, algunos sí, pero no me mandaron nada Entonces tengo para ustedes este video Y el año pasado hice uno parecido con solo un invitado Y espero que el próximo año lo podamos hacer con muchos más Entonces empecemos Hey yo, what's up, soy Sam Blanc Y bueno, la película que yo más espero por obvias razones es Infinity War Bueno chavales, soy yo, el tito de AmanuxTM Y bueno, simplemente quería deciros que muchísimas gracias a todos por este año 2017 Ha sido increíble Y ahora en 2018 vamos a tener muchísimas cosas tochas Vamos a tener películas como por ejemplo, bueno, aparte de Infinity War, Deadpool 2 Los Increíbles 2, Pacific Rim, Jurassic World, Black Panther, Andaman and the Wasp Un montonazo Y simplemente quería deciros eso Soy Garudén del canal Fit Coms y Fines Y en fin, el Onator Felices fiestas a ti y a tus seguidores Mi película más esperada del 2018 Para no decir Infinity War porque ya es más que obvio Mi película más esperada es una que ha llegado tarde 15 años tarde Y esto nos deja una gran lección Lo que sea que estés esperando una película, un crossover, un trabajo Que ella te conteste, va a llegar en el momento oportuno Mi película más esperada para el 2018 probablemente es la película de Han Solo Neh, les mentí, es la de Bumblebee Neh, les mentí otra vez La película que más esperamos todos obviamente es Infinity War Pero si no fuera esa yo creo que elegiría a Deadpool 2 Feliz, feliz Navidad y Año Nuevo a todos ustedes Bueno gente, felices Navidades, felices fiestas, pasan lo muy bien con su familia Que muchas gracias y feliz Año Nuevo a todos Con su familia, con vuestra familia, carajo Con la de la novia, con la del vecino Con todo el mundo No usen capa y recuerden que no pueden confiar en nadie En especial en sus héroes Yeah, baby Besito como chava para todos ustedes Muchas gracias a todos por este 2017 Yo sé que no ha sido fácil para muchos de nosotros Y sé que el próximo año va a ser mejor para mí Y para ti que estás viendo este video Y gracias Aluminator Gracias a todos, gracias a los youtubers invitados Que salieron en este video Y nos vemos después en otro video asombroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!